para canadá es que el frío la gente del frío está huyendo la gente no quiere frío mire 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 aquí la mire la nai y todo lo que usted ve ha incluido todo menos ese cuadrito de allá no mire aquí mire mire la pieza principal con todo mire la discriminación miren el de hombre y mire el de la mujer mire el de la mujer mire el baño mire lo que le decía yo mire mire lo que le decía yo mire claro para que no suene duro y no se despierte en la noche como hace mi esposo mire con todo con todo con todo con televisor con todo mire tiene clóset por todas partes esto es lleno de clóset mire lavadora y secadora garaje mire que la planta de tratamiento la entró entró la planta de tratamiento para que no esté para que no esté porque se oscila para que para afuera tiene garaje eléctrico mire le estaba pintando estaba arreglando tiene esto mire para el calentador de agua que ahorra energía oh buenísimo si porque ahorra energía mire tiene garaje eléctrico para abrirlo con control remoto usted puede ir con el control remoto este es la segunda habitación la segunda habitación la segunda habitación mire el hombre tiene buen gusto mire 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 esta es la 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 jajaja jajaja goya 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 y mire otro otro aquí mire otro otro este es la la déjeme tomar algo como que no me puede ayudar el pareoso tomando mucho medicamento sino que es trobar el goñac jajaja y mire el baño oh no venga 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 aquí el le dije en el carro ah yo le abro venga 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 para que mire aquí venga 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 para que mire aquí venga venga se pone impulsor este no 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 arriba está también cerrado arriba está también cerrado arriba está también cerrado sí sí claro cierre tranquilo acá ya le abrió esta ah jajaja 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 jajajaja es claro mire aquí mire aquí tiene mire aquí tiene todo mire aquí tiene todo mire y la planta de agua la tiene adentro dentro la parte de la parte de agua está adentro del garaje él la entró, en toda esta área, usted puede, hasta allá, mire, y de aquí al lado, hasta allá, espéramos eso, y usted puede comprar aquí este lote y tiene salida por dos vías, o sea, puede entrar por una vía o por otra vía, hasta aquí, el lote es hasta aquí, hasta aquí, más o menos, esta es la cosa del agua, mire, que por otra vía, aunque esté zou nacer, usted puede comprar este plus tiempo A esto bassa, que tome en otra vía,